Bueno, esa canción va dedicada para Jorge de Jerusalén, el cantante, el jefe, lo que sea. Un abrazo. Un, dos, un, dos, tres. Es la mujer española, con su peineta y su sombrero. Es la mujer española, la más bonita del mundo entero. Es la mujer española, la más ardiente para el amor. Y si te dice cuánto te quiero, es para darte su corazón.